Buen día compañero, feliz año nuevo a todo el equipo, también a la audiencia de Tempranísimo y ya estamos aquí en la dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional Departamento, mejor dicho en compañía del subjefe, el comisario Edgar Marín, para conocer las cifras de lo que dejó el festejo de año nuevo, comisario Sí, antes que nada, muy buenos días para ti, para los que están ahí en estudios, para toda la audiencia en general y sí, efectivamente debemos informar a la ciudadanía que la Policía Nacional hasta el momento ha reportado un total de 21 fallecidos en diferentes circunstancias, de acuerdo a los diferentes reportes que fueron llegando a los distintos puntos del territorio nacional Además de esto, cabe señalar que haciendo un comparativo, como ya te señalabas justamente fuera de cámaras con las cifras de fallecidos del año pasado, debemos señalar que hubo un leve incremento en cuanto a fallecidos que este año totalizan entre el 31 de diciembre del año pasado y el 1 de enero de este año, digo bien, un total de 21 fallecidos a diferencia de lo que fue el año pasado que fueron un total de 17 fallecidos es decir que tuvimos 4 fallecidos más pero uno de los aspectos positivos dignos de destacar es que el civismo de la ciudadanía, que hay que felicitar también debido a ese alto civismo demostrado en cuanto al tema de los juegos pirotécnicos, como ya te señalaba también en el buen comportamiento demostrado ya a lo largo de estas fechas, pues hasta el momento desde la Policía por lo menos no reportamos ningún accidente por el uso de petaros o juegos pirotécnicos ¿Tampoco hubo casos de bala perdida? No, tampoco, gracias a Dios también tenemos que señalar eso como algo auspicioso ahora no hubo casos de bala perdida, significa que fue un éxito rotundo la campaña que la Policía Nacional estuvo llevando a cabo a través de las redes sociales y a través de los diferentes medios noticiosos Ahora, en los casos más llamativos en cuanto a la cifra de fallecidos, ¿en qué circunstancias se dieron más hechos? Bueno, los casos más llamativos que vos señalabas, debemos puntualizar los casos como el caso de estos dos efectivos militares, digo bien, ¿verdad? Uno, el caso de este suboficial de tercera, ¿verdad? De tercera clase ahí de la zona de Mariano Roca Alonso, de forma parte del comando de la Armada, ¿verdad? Que falleció en circunstancias que en el correr de los días seguramente van a estar aclarando debido a que ellos ya iniciaron un sumario administrativo con miras a poder aclarar las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de este suboficial segundo, tengo entendido que el nombre era, el apellido es Muñoz El otro caso que tenemos también es de un personal militar también, pero ya en la zona de Caguazú que es el caso de Lilio Villasanti, ¿verdad? Que también falleció también en circunstancias, también de acuerdo a lo que dice el reporte, fue en una riña, ¿verdad? También en Capiatá se registró un aparente caso de feminicidio, ¿qué hay sobre esto? Gracias por la pregunta, justamente eso vale la pena aclarar también a la teleaudiencia también, ¿verdad? En este caso a priori, la policía hasta el momento, de acuerdo a los reportes, todos dan cuenta de que es un aparente caso de homicidio, ¿verdad? Seguramente también, así como ya te señalaba también en el transcurrir de las horas y quizá en los días posteriores, ¿verdad? A esto vamos a ir teniendo seguramente mayores detalles o seguramente mayores hechos nuevos que se venía aportando Esta investigación se está llevando a cabo a cargo del Ministerio Público, ¿verdad? Por el pronto no podemos señalar ni afirmar categóricamente que se trata de un caso